De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 2.7 millones de personas sufren de envenenamientos por mordedoras de serpiente cada año y 138 mil mueren aproximadamente por esta causa. Afortunadamente en Costa Rica es muy diferente gracias a la labor que realiza el Instituto Clomiro Picado, sí al formular este suero antifídico. Por eso hoy vamos a entrar a este instituto y a conocer de cerca la producción del único fármaco capaz de decidir entre la vida y la muerte de una persona cuando de un envenenamiento fídico se trata. Primero nos dirigiremos al inicio de todo el proceso, la extracción de veneno, porque aunque usted no lo crea es con el mismo veneno de estos reptiles del cual se obtiene el antídoto. Este es producto de la extracción que acabamos de realizar hace poco del terciopelo, Botropxasper. Esta es una cantidad de veneno pequeña para el tamaño de la serpiente que tenemos. Sin embargo, esto es una cantidad de veneno bastante importante que puede provocar un envenenamiento severo en una persona o en algún animal. Con el veneno extraído se inmunizan los caballos, animales imprescindibles del proceso de producción. Luego se espera un tiempo para que generen anticuerpos, es decir, las aliadas que ayudan a neutralizar el veneno. Con el plazo concluido se les extrae la sangre y el plasma sanguíneo con los anticuerpos pasa a la siguiente fase. Una vez que ingresa el plasma planta, sufre todo el proceso de precipitación, purificación y envase hasta obtener el producto final listo para la venta. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un suero específico que va para Nigeria, es un suero panafricano y este otro es un suero polivalente que está para la venta a Honduras. Este es efectivo contra la mordedura de las serpientes de la familia de los viperios, como por ejemplo terciopelo, cascabel, cascabel muda, tamagá. Ese fármaco es vital. En caso de un envenenamiento, una persona requiere un mínimo de 10 viales. Las primeras dos horas para recibir la atención médica serán trascendentales. Especialmente en el caso de terciopelo, tiene mucho efecto citotóxico, entonces se va a empezar a destruir el tejido. Lo que empieza a hacer es una necrosis o se empieza a matar el tejido. Por eso es tan importante tener la atención. Si se pudiera inmediato, pues ojalá, ¿verdad? Porque el veneno apenas entra va a empezar a hacer efecto. Pero digamos que las primeras dos horas van a ser algo súper importante para el abordaje clínico. Ya conforme va avanzando el tiempo, pues los efectos son más grandes, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir teniendo como un efecto dominó en todos los efectos, ¿verdad? Y la gravedad de la mordida. Ahora pasamos al siguiente escenario fundamental en la producción, los laboratorios. En estos espacios se investiga y se mejoran los sueros antifídicos para que el fármaco jamás pierda su efecto. El Instituto Clodomiro Picado lleva años investigando los diferentes componentes de los venenos de serpientes de nuestro país y de otros países. Y esto ha permitido llegar a comprender muy bien el mecanismo de acción de los venenos, cuáles son los diferentes efectos patológicos que causan y cuáles son los efectos que se deben neutralizar con los antivenenos. Esto ha permitido dar una información a la sección de producción del instituto que permite la mejora de los antivenenos, mejorar el espectro neutralizante, ver cuáles son los componentes que faltan neutralizar mejor o cuáles venenos se deben incluir, por ejemplo, para mejorar el espectro neutralizante o poder llevar nuestro suero incluso a otros países. En la actualidad, el Instituto Clodomiro Picado de la UCR produce 120 mil viales cada año. Los viales envían a la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a África, Asia, Oceanía y América Latina, que, de otra manera, carecerían del acceso a este medicamento vital. Una importancia que se comprueba cuando, a nivel internacional, todavía miles de vidas se pierden por falta de antivenenos. Pero no así en Costa Rica. Desde la U reportó Jennifer Jiménez. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias por ver el video